Una chica atropellada por una moto, ¿es así María Julia? Buen día. Es así, una nena de 11 años, Magalí, que fue atropellada por una moto cuando iba a comprar alfajores a pocos metros de su casa. La verdad que estremece ver el cartel de esta nena y también a chiquitos en la edad de jugar, de ir a la escuela sosteniendo estos afiches que piden justicia por Magalí. Y hay una gran indignación en este barrio Libertad, en Colombia y Epecuen, porque esta persona que la atropelló y que iba con una acompañante, huyó. Sí, es verdad. El accidente fue en esta esquina, quiso esquivar un colectivo que estamos buscando si puede salir de testigo. Yo tengo el número de interno que es 4090. Estamos buscándolo porque él vio el accidente, la moto quiso esquivarlo, se cruzó por la derecha, ella estaba apenas poniendo un pie y la moto la levanta y cae en el mismo cordón donde ella se golpea la cabeza y muere en el traslado que la estaban llevando al hospital y muere en la comisaría. ¿Vos sos la tía de Magalí? ¿Los padres no están en condiciones de hablar ahora? No, en media hora le entregan el cuerpo. O sea, se podrá imaginar lo que es esto. Es una locura. No tenemos respuesta de ningún lado. Nos llegó información de que el chico está en libertad, que no está preso. Queremos que cambie la carátula, no puede quedar en homicidio culposo cuando sabemos que acá no pueden andar a alta velocidad. Se trata de un chico de 19 años que pasa por la derecha a un colectivo, ¿no? ¿Verdad? Ustedes creen que el colectivero puede aportar información, Belén. Y acá está también otro tipo de carátula. Sí, porque lo que ponen en la carátula, ponen homicidio culposo que la agarró en el medio de la calle. No, la nena estaba por cruzar la calle, ¿me entienden? Un pie quiso volverse sobre el mismo pie y la agarró con el volante y la tiró como a 15 metros, la mató en el ato. En el ato la mató, ¿me entienden? Pero esto es tierra de nadie acá. Acá tenemos todas las cosas que pasan, pasan en libertad. Acá se olvidan de nosotros, vienen para buscar el voto. ¿Me entienden? Tenemos a Menéndez, que es un intendente nuevo, que pensamos que iba a ser... Pero estamos los mismos. Acá han hecho el asfalto nuevo, no hay luma de burro, no tenés patrullero, vas a la comisión y dicen que tiene uno solo. Además se agrava la situación porque no recibió asistencia inmediata como no hubiera pretendido. Nico, si te parece, acá te está escuchando el tío de Magalí. Bueno, y están acompañándolo todos los vecinos que están cortando en este momento la calle. Bueno, lo primero, mi pésame. La verdad, por la muerte de tu sobrina. ¿Conocen al motociclista? Es una persona conocida del barrio, el motociclista. Sí, sí, lo conozco. Sí, comentarios hay, pero no estamos bien seguros. Parece que hubiera tenido otro accidente, otro accidente que, bueno, también una muerte. Pero no estamos seguros de eso, no nos llevamos por eso. Pero que no pongan que la nena estaba en el medio de la calle, en la carátula. ¿Me entendés? Él arranca del cordón con el volante de la moto. Según algunas personas que pedimos que si hay testigos, que vengan a declarar. ¿Me entendés? Pero esto es tierra de nadie. Acá pasan las chapas. Acá te roban, te tiran, acá es de todo. La Colombia es lo peor que hay. Vas a la comisaría y te dicen que hay un solo patrullero. No podías reclamar. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué querés? Vayamos a prender fuego a la comisaría. No podemos hacer esas cosas. No, no, aparte no tendría ningún sentido. Fíjate, no hay volasfalto, no hay una loma de burro. Explícame un poco mejor, porque no termino de entender. No hay un semáforo, no, tenemos la ruta. Está bien. Explícame un poco mejor el lamentable accidente. Porque vos decís que la moto sale de la vereda. O tu sobrina está. No, no, no. La moto viene por la calle, esquiva el colectivo. Sí, sí. Esquiva el colectivo. La nena está en el cordón y va a dar un paso para cruzar. Se quiere volver para atrás cuando ve la moto. No le dio tiempo y la saca con el volante y la tira en medio de la cadera. La mató en el ato.